Papita sin marca ¿Y por qué sin marca? Pues porque... Si eres una de las personas que subiste el volumen Era una pequeña bromilla por ahí Yo también te puedo bromear Así como tú me bromeas en los comentarios Pues yo también Champions mientras que les gastaba ese pequeño chascarrillo Estaba pensando en lo difícil que debe ser para muchos estudiantes Cambiar de clases presenciales a clases online En lo personal a mí no se me hace tan complicado eso Porque ya me acostumbré a aprender de manera online Pero lo que sí es aún más complicado Es salir de clase online Y enterarte que Primero No puedes salir de casa Y segundo Es salir de clase Y enterarte que no puedes comer Que el bonais Que la maracuyá Que el manguito con sal ¡Noooo! Ese era uno de los grandes motivos Por el cual salíamos felices y contentos Después de la escuela o el colegio Ni siquiera me gastaba el dinero del recreo A veces lo apostaba jugando tazos Y que me lo quites Que me lo arrebates Eso no es de un champ Lo bueno es que no soy rencoroso Y para rendir tributo El día de hoy te voy a mostrar todas las comidas Que representan nuestra vida estudiantil Si lo piensas bien todas estas comidas tienen atrás de una historia No te gastabas más de 50 centavos Han sido el mejor acompañante para un corazón roto colegial Que incluso ni siquiera mide clase social Eso rimó Así que si alguna vez no disfrutaste de las comidas Que representan nuestra vida estudiantil Yo no sé que haces perdiendo el tiempo Viendo este video Mientras el mundo de a poco se calienta Yo voy sin que de nada De nada me arrebienta Si nuestro tiempo aquí está cotado Que nadie entonces nos quite lo bailado Primera, primerísima Limoncito con ron Turú turú Limoncito con ron Limoncito con sal muchachos ¿Quién en esta vida no se ha pegado Un buen limón con sal? Costo promedio 25 centavos Así como el pasaje de bus Yo prefería gastar 25 centavos Comiéndome un limón con sal A ir en bus Todo depres Recordando el por qué no compré limón con sal Le tratamos de hacer medio gourmet Como para que se vea chévere Mi viejo me advirtió de los vegetarianos Que me cuidara de los social cristianos No les hago caso No creo en lo escaso Mi mundo es abundante Insolente y elegante Cuando las marcas al final me saluden Me voy tranquilo con la vida que tuve Obviamente no es recomendable que tú comas a cada rato Limón con sal Por más que todo por sensibilidad en los dientes Que hasta el olor de la cáscara de limón Te transporta durísimo Por si Segunda, segundísima Maracuyacita Maracuyá De las personas que no les gustan los diminutivos Esta fruta muchachos No sé si la hay en la mayor cantidad de países Pero nosotros Fuera del colegio La disfrutamos Con sal A veces con limón A veces hasta con vinagre Si le quieres meter Un jugo O batido de maracuyá También Pepa Nosotros deberíamos llenar el mundo con maracuyá Costo promedio del vasito lleno de maracuyá Este no está tan lleno 50 centavos Terminabas feliz Con un aliento maracuyoso Que si una chica o chico te muchaba después de pegarse un maracuyá Qué jals Qué ocho cuartos mijo Solamente imagina besar a tu novia o novia y que sepa a maracuyá Eso para mí ya es 10 puntos Yo no sé lo que quieres en tu vida Pero si alguien me viene con sabor A maracuyá Aquí Aquí Vamos subiendo cada vez más de nivel ¿Quién en esta vida no se ha pegado un mango con limón, sal, pimienta? La verdad me parece muy emocionante Y así decían que los estudiantes comíamos mal Pura vitamina Pura vitamina mi champ Costo promedio del mango fuera del colegio 50 centavos Hay personas que viéndotela cada capaz te venden a 75 o hasta un dólar Pero en promedio Para bolsillo de estudiantes 50 centavos el mango Por si acaso en la época estudiantil Mientras más verde esté el mango Mucho mejor El mío es rojo porque este es el único que conseguí en la frutería Pero aún así Funciona Se me cayó el mango Eso sí es dolor Bueno Hágale Esta es una de las cosas que yo más disfruto Uy, qué sensación con limón y sal Te transporta, amigo Te transporta a épocas de colegio Mientras el mundo de a poco se calienta Yo voy sin que de nada De nada me arrepienta Si nuestro tiempo aquí está contado Cuarta comida, muchachos Papitas sin marca ¿Y por qué sin marca? Pues porque no tiene marca Ya nos estamos poniendo un poquito más grasosillos De todas las comidas que marcaron nuestra época estudiantil Pero cómo no nombrar a las papitas sin marca en este video Que nos dejaban con un aliento a cebolla de ají de recreo Que ¡pum! Eso a comparación del maracuyá Las papitas sin marca Pues sí era un poquito matapaciones Porque no te ibas a acercar todo feliz y contento a tu novia o novio Y pegarle una mucha después de papitas sin marca No seas guarro, mijo Pero si aún así se quedó contigo También es 10 puntos Corto promedio de las papitas sin marca 50 centavos En el mejor de los casos 25 La esencia de las papitas sin marca Era abrirlas Remojarlas con salsa de tomate aguada del colegio Remojarlas con mayonesa aguada del colegio Y remojarlas con el famoso ají de tomate con cebolla del recreo Te quedaba una sopa de salsas que visualmente no se veía tan bien Pero el sabor, mi hablar ¡Súper rico! Obviamente yo no voy a hacer lo mismo Porque mi familia también quiere comer estas papas Voy a mojar mi parte No tengo mayonesa Lo siento, pero ¡Uff! En pocas me acerqué lo más posible Así se debe ver una papa remojada Con ají, salsa de tomate Y en el caso que tengas mayonesa Le pones mayonesa Segunda vez Como les dije Lo rico de todo es que se quede aquí jugosito Para que las papas se puedan remojar aún más Y ahí sí después Ese aliento matafaciones Es lo característico de estas papitas ¡Bellera! Eh, eh, eh Esto sí es más que esperado por muchos Y la quinta comida Es la chocobanana Bueno, o sea No está tan, tan espectacular Como la de la besi Pero, pero funciona igual Puesto promedio de la chocobanana Depende de la besi A veces cuesta a los chiquitos 10 A veces 25 Hasta 50 centavos Si ya nos ponemos un poquito caros La chocobanana es una de las cosas Más tradicionales Que nosotros tenemos aquí en el Ecuador Especialmente de los estudiantes ¿Qué más chocobanana querías? Esta es una de las cosas Que podríamos decir que es un mix Que te pegas un banano Platano Guineo Y le añades un chocolate Es como cuando te sientes culpable De engordar Pero el banano le neutraliza Para que te sientas algo, algo fit Es banana natural Y el chocolate, pues Le alegra o le da un plus adicional A esta deliciosura El que no disfruta una chocobanana Repito No sé qué haces viendo este video Estas son las 5 más comidas Comidas Valga la redundancia De cualquier espíritu histórico De colegio Yo sé que faltaron muchísimas más Es por eso que podemos hacer Un segundo video Así que en este momento En los comentarios Ustedes pueden poner ¿Cuál es la comida Que más ustedes extrañan En el colegio? Que no la vieron en este video Como para hacer la segunda parte Así que mis buenos champions Con alma Colegial Escuela Si en este momento Están comiendo estas deliciosuras O van a comer estas deliciosuras Colegiales Pues me etiquetan En las historias de Instagram Y ya con esto podemos decir Viva el limón con sal Viva la maracuyá Viva el manguito Viva las papas sin marca Que viva la banana Y como siempre Recuerde que nosotros Nacimos para cambiar El mundo